Nos convocamos porque es necesario que ustedes compongan lo que Morena y la fracción parlamentaria de Morena en el Estado de Chihuahua está haciendo. Es necesario que nosotros realicemos un procesamiento muy concreto y también muy honesto, de alguna forma, para decirlo bien, y que los ciudadanos tienen que conocer lo que nosotros estamos haciendo. Eso es muy importante. Entonces me voy a particularizar este documento que de hecho es un documento que se remontó simple y sencillamente para dar a conocer lo que nosotros estamos haciendo y que también estamos de acuerdo en que los ciudadanos tienen el derecho a manifestarse y que no pueden ser reprimidos. Es un derecho de todo ciudadano a manifestarse cuando las autoridades y cuando los gobiernos...